Vale, ahora es cuando. Ya ha llegado el momento prometido. Vamos a dejarnos los dientes. Inca el diente ahí. Eso es, chicos, hay tres sitios. Si os separáis y os ponéis a lamer todos, a lo mejor terminamos antes. Porque aquí para un rato. Lame más. Hemos apagado toda la pared de discoteca esta, vale. Pues nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Momento! Me están engañando. Aquí hay otro símbolo de picar. ¿Cómo? Aquí falla algo. Hay otro símbolo de martillo. Algo no hemos lamido. Volveré. Hay que lamer más cosas. Y creo que sé cómo hacerlo. Dando una vuelta para atrás. Y yendo por algún camino alternativo o algo. Míralo, míralo, míralo el secreto. ¡Sul! ¿Cómo cuando ha llegado...? Esto lo he visto yo antes y lo voy a lamer antes, ¿eh? ¿Quiere hacer que lama cosas? ¿Quiere lamer las cosas antes que yo y no lo puedo permitir? Ahora, sigamos por aquí abajo entonces. Creo que estoy recorriendo más o menos todo. Pero vamos, me habré perdido seguro. Más piedras que lamer. Ya está, ya está. ¿Puedo llegar hasta ahí? No, puedo llegar hasta ahí de un salto. Pero no pasa nada. Porque podemos lamer hielo. Se le va a quedar la lengua pegada y va a ser esto súper cómico. Tendremos que separarle. Se quedará pegado como a las farolas. Y tendrán que estirar Sulk y Sarla. Mientras Rain, por estúpido, que ha metido la lengua donde no le llaman. ¡Qué demonios es esto! Que hay más gente que en la guerra. Aunque bueno, son... Son salamanquesas. Tampoco a lo mejor imponen demasiado. ¡Monstruo único! ¿Aquí hay musónico? Eso es malo, ¿no? ¡Mierda! Porque por ahora creo que no mata a ninguno. Nada más que a la... Al gusano este que me... La lío para el momento. ¡Dawton el Vengador! Sí, ya lo he visto. Ya lo he visto. Bueno, también mata al líder de los Dodos. ¡Sí, es una lagartija! Que ha matado a Sulk. Oye, Sulk, levanta, anda. Vamos, por lo menos lo ha tirado al suelo. A veces hasta me doy cuenta cuando desprotegen a la gente y los tiro al suelo. Pero no suele ocurrir. Voy a proteger al personal Sulk. Deja de cobrar. Tendremos que utilizar los poderes de la amistad. Poder de la amistad. Poder de la amistad. Me dice que le rompa las piernas. Y que... Madre mía, el símbolo es feísimo. El de la carga de calor. ¡Carga de calor a Sulk! Por algún motivo. Y ahora carga de ataque... De estos. Mira, tiene lentitud. Y está desprotegido, o sea que lo puedo tirar al suelo. Guay va. ¡Ah! Es fácil. Nadie tiene el poder del bicho este el otro día. Sarla podrías curar de vez en cuando. Que soy el único que está aquí arriba literalmente. Vale, gracias. Ahora, pégale a esto. ¿Guarda? Ahora guardaré. De todas formas, si me matan vuelvo a aparecer antes de la batalla. No hay... No hay mucho... No me juego demasiado. ¡Wow! Esto es bonito. Es bonito y amarillito. Brazales de legar. Rugido sangriento. Y diadema de viaje. Vamos a... Alehup. A equiparme las cosas en medio del aire. Aunque debería coger el resto de objetos, pero no creo que haya nada mejor que lo que me han dado. Armas. Rugido sangriento. ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué? Hombre, el límite de daño no es mucho. ¡Robar PV! Quietos, paraos. Esta mierda es buena. Parecía que iba a ser una mierda porque tiene ligeramente menos ataque máximo y ataque base. Pero roba puntos de vida que le den por culo. Esta mierda es buena. Voy a tanquear que va a dar gusto. Y la de adema de viaje... Es espectacular. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué te has puesto? Que te pones aquí cosas raras en la cabeza. Me da potencia etérica. ¿Será buena para esta? Tendrá forma... Ah, tiene forma no de mierda. Espera, la de adema grandiosa. Esa tía no va a estar mucho en combate. Diadema. Súper diadema. Gafas de sol. De chulo playa. Encima la cabeza. Es una buena estrategia de combate. Nada nuevo yo creo que tenemos por aquí, ¿verdad? Brazales o algo. Comparemos con Alehup. Alehup, ¿por qué no tienes puesto esto y equipado? Brazales de legar. ¿Por qué son tan feos? ¿De qué vas vestido hoy? Comparación. Brazales de legar. Ni cargan. Ah, son igual que lo que ya tenías, ¿eh? De hecho es que ya tenías puesto unos brazales de legar. Vale. ¿Qué tal te quedan a ti, Sulk? Pegan con el traje, pero son un poco feos. Esto tiene más ataque automático. Por ahora se lo pondré. Y esto tiene más defensa. O sea, que defensa. Son feísimos, pero ahí vamos. Súper feos. Pantacas. Ya nada más. Vale. La primera vez que me desequipo de las brelatas, pero es que esto tiene poderes vampíricos y chupa vida y sigo metido en los menús sin querer. Coraza cuántica. Tenía que haber mirado todos estos objetos antes de entrar en los menús. Vale. Coraza cuántica a lo mejor puede ser hasta bueno. A ver, paso de las salamanquesas. ¡Hemos encontrado más mierdas! Ya están las tres grúas... románticas. No es un adjetivo que a lo mejor le pondría generalmente a una grúa, pero... Dindy se va a poner como loca de contenta. ¿Quién es Dindy? Dejar de spoilearme movidas. Sulk. Dejar de tener visiones. Vamos a última vez, porque la armadura esa a lo mejor está buena. Y a lo mejor eso está ridículamente fea. No, las corazas cuánticas son lo peor. Bueno, es mucho peor que lo que ya tengo, pero a ver la forma. Maravilloso. Se le podrían equipar ranuras, lo cual a lo mejor lo haría mejor, pero hablando de ranuras, los brazales de Lekar tienen ranuras. Y le puedo poner más vida, que no me hace falta, porque tengo un chorrón. Ah, qué demonios vida. Y probablemente más defensa etérica, porque sí, nada. Puedo ponerte más fuerza. No me quedan muchas gemas que equipar. Y nada más. Bien. Por aquí arriba había más... De hecho, por aquí hay más cosas. No, de hecho, ¿dónde estoy en el mapa? Voy arriba por si acaso, que creo que se podía continuar. Y no lo he hecho. Y puede haber cosas que lamer. De hecho, esto es... Ah, no. De hecho, por aquí he bajado. ¿Cómo voy hasta la otra mitad? Más adelante, entonces. Vale. Ya sé dónde tengo que ir. Y evidentemente es a lamer piedras. De hielo. Y al volver a dejarnos la... La lengua... Pegada a la piedra. Tres veces. Se puede lamer más que la pared grande, por algún motivo, esta pequeña piedra. Y las salamanquesas es a paso de ellas. Tampoco es que vayan a ser un desafío así estupendo. Y esto parece importante tanto como para ponerle un vídeo. La puerta está cerrada. Debo haber un interruptor para abrirla en el puesto de vigilancia de la mina al final del pozo de pruebas 4. Si el pozo de pruebas 4 es donde estaba ya. O sea, ¿es esto? Donde me enfrento a 100.000 enanos. A lo mejor me dicen que vaya por aquí arriba. Si no, siempre puedo volver para allá abajo. De hecho, puedo volver para aquí abajo. Por aquí abajo. Y vuelvo al mismo sitio. Esto es el pozo de pruebas 4. Al final. ¿Por aquí? Por aquí no he ido, ¿eh? Por esta parte de aquí no he ido. Ya me he enterado. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Árbol de poderes... No habrá... El árbol de poder sí que tarda en mejorar. De hecho, esta es la parte de arriba donde no podía llegar antes. Ya sé dónde estoy. Ya sé definitivamente dónde estoy. Puesto de vigilancia. Ah, bonito. Eh, mira. Ah, no. Pensaba que al fondo habría... La mierda dónde se suicidó el... El... Morgan Freeman. Y de hecho... No veo ningún interruptor. Pero... Pero... Un momento. ¿Tengo que bajar aquí abajo? ¡Guau! Tengo que explorar todo esto... ¡Guau! Más grande de lo que pensaba. ¿Puedo subirme al tejado haciendo parkour? No puedo. Un punto negativo. Esto es el interruptor. Bien. Ha sido una vuelta inútil. Voy a guardar. Esta vez sí. Si me tiro o me mato, estoy casi seguro. Pero antes guardaré. Porque le hemos dado un interruptor. Es importante. Vale. Continuamos. Rain. Te vas a ver la cueva esta de memoria. Madre mía. De tanto... ¿Qué vamos a hacer? Así que sigamos a lo nuestro. Uy. Casi llego. Ouch. Vale. Un momento. 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 Para las rotativas. ¿Dónde estoy? ¿Y por qué hay una piedra que puedo lamer otra vez? Porque se regeneran con el tiempo, eh. Pero... Podría tirarme toda la vida en esta cueva. Lamiendo prueba. Lamiendo... Lamiendo piedras una y otra vez. Porque mirad. Se ha regenerado una. Estamos al principio de la cueva. Si hubiéramos cogido el camino de la izquierda... De la derecha, quiero decir, hubiéramos tardado mucho menos. Es la piedra de arriba misteriosa. Pues pienso volver a ir. Solamente porque sí. Me obligan a lamer las piedras múltiples ocasiones. Y lo pienso hacer. Todas las veces que pueda. Espero que esto luego sea útil. Madre mía, que vueltas más tontas doy. Sol, dejad de hacer eso. No me... Es mi piedra. Dejad de adelantarme de formas misteriosas. Yo la vi primero. Primero. Y ahora, si voy por la derecha en lugar de por la izquierda, llego al objetivo más rápido. Hola, bicho robot. De hecho, fui por la derecha la primera vez. ¿Cómo tardé tanto tiempo? Nah. Paso del robot. No hemos visto nada. No hemos visto nada de nada. Paso infinito. ¿Por qué no se termina el combate nunca? ¿Por qué sigue poniendo peligro? Estoy ya en el vídeo, bicho. Déjame en paz. ¿Ves? Vídeo. Puedes hacer... Ah, gemas. Pensaba que hubiese hecho armas. Pozo principal. En la zona... En la zona de los barrios bajos. Digamos, del robot este del Bionis. Dada la localización de esta zona, no quiero saber lo que es ese taladro. Bien, este vídeo ha sido necesario. Tanto es así... Que el mando se ha desconectado. El vídeo era tan importante que me ha desconectado el mando. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Madre mía. Siempre tiene que pasar por lo menos una vez. Si no, no... No duerme esto. ¡Ea! Porque sí. ¿Quieres cargar la partida? Sí. Sí. Él te ha tenido que salir y entrar y de repente funciona. No le he tocado nada. Ni siquiera... He entrado al menú del mando y el mando. Iba perfectamente bien. No entiendo. Ha sido el vídeo. Hemos vuelto a abrir la puerta. ¡Qué bien! Celebrámoslo con múltiplos alejones. O no. Esto significa lo que creo que significa. La historia se ha vuelto a reescribir y es como si nunca hubiera lamido la piedra. No puedo permitirlo. De hecho estoy repitiéndola igual porque me voy a estampar en el suelo. Voy a perder vida. Y voy a volver para atrás de la forma más incómoda dando más vueltas que un tonto. Y volveré a lamer la piedra. O la piedra está a la mida. He cambiado la historia. ¡Ah no! La piedra sigue estando ahí riéndose de mí. De eso nada. Juego. Por muchos reinicios que hagas... Han reiniciado todos los enemigos. No. Aquí no hay nadie. Aquí no hay absolutamente nadie. Ahora hay más enemigos. Lo cual no me apetece nada. ¡Estáis muertos! ¡Muertos! No pienso aceptar vuestra existencia. Y se volverán a transportar encima mío. Mira lo sur. Macho que afán de protagonismo tenés. Pero la piedra ha de ser la mida. La piedra será la que me reinicia... La piedra será la que me reinicia la historia. Y hará que se desconecte el mando cuando vaya hacia la puerta. Probablemente. Literalmente lo voy a hacer igual. Voy a seguir el mismo camino y todo. Aunque los objetos del suelo están disponibles otra vez. Oye, puedo guardar y salir de las zonas y farmear como un tonto. De hecho, si hay algún objeto importante que sepa que se vende súper caro... Puedo quedarme al lado de un respawn de objetos. ¿Serán desgraciados los enemigos? Si no se ha hecho nada. Estará el enemigo importante y todo también ahora. ¡Que no! ¿Qué paso de vosotros? Mientras no me desconectéis el mando me da igual. Chicos, tenemos que rescatar a como se llame y al otro. ¡Fantástico! Chicos, utilicemos todo el poder de la amistad para ello. ¡Bien! Ya hemos superado el vídeo. Y era básicamente lo que pasó. ¡Vamos para abajo! ¿Quién se ha quedado fuera esta vez? ¿Nadie? Ah, mira. Vamos mejorando. Y ahora esto es mucho más grande de lo que esperaba. Vamos a recorrernoslo lenta. Y dolorosamente no hay nada que hacer. Solamente ahí, ¿no? Se avanza normal, ¿vale? Nada. Continuemos sin más. De hecho, hay piedras que lamer. Va a merecer la pena. Y me consque matar. Sol, ¿piensas en cantarnos o no te va? Vale, ahora. Oh, mierda. A ver, voy a por los camperos Oh, oh, esto es malo Esto es muy malo Uy Hola chicos ¿Qué tal la pelea? ¿Ha salido bien? Espero que sí Vaya, ahora por fin Han sobrevivido los desgraciados Solo se han quitado mil y pico de vida Vale, esa pelea es más peligrosa de lo De lo De lo que me esperaba En una primera instancia Bien, no ha ocurrido nada Acá vamos a entrar por la puerta Hemos visto un vídeo muy bonito Y nadie se ha caído por un barranco infinito Alehub efectivamente Oye, tócale al botón Y dejemos asarla, ah no, has entrado Bien, me alegro No sabía que había un barranco ahí No sabía que te podías caer por los barrancos en medio de una batalla Es una putada muy grande Yo solo quería matar a los dos bichos esos Mira si hasta el cofre sigue aquí Y los bichos, pero bueno Lo primero es lo primero Darme el cofre este me lo he ganado Me he sacrificado por él Cilindro no sé qué, coraza de no sé cuántos Maravilloso Vamos a dejarnos del barranco lo más posible esta vez Esos mecones si no los atletamos mejor Pero ¿Se puede caer? O sea, ¿se puede uno caer en medio de las batallas o ha sido un bug? Porque pensaba que no me tenía que haber caído por ahí Ha sido misterioso Voy a ignorar a los voladores a ser posible Tú pareces... Oh no Oh no, 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 no Ya estoy jugando con cosas que no tenéis que jugar Esto sí que no lo perdono Mis piedras La piedra esa es mía Me pertenece Sulk, vas a... Sulk, vas a darnos el buffo de poderle atacar a la gente O afán de protagonismo Sulk, afán de protagonismo Sulk, queremos atacar Sulk Sulk, me vas a dar el encantamiento a buenas horas De hecho A ver, ¿puedo atacar al otro o no? Mierda, la he liado Cadena me anda antes de terminar Por algún motivo Un momento Y Zulk, ¿por qué Zulk no ha atacado en este combo? Zulk está en el suelo Maravilloso Y no sé por qué ahora estoy consiguiendo hacer esto Ataque, cosa rara Y ahora ataque, darle la fuerza del alma a este tío Y esto sigue para adelante ¿Por qué a veces consigo alargar esto tanto? Y ahora ataque, cosa... Y ahora ya se terminó Tengo que mirar un tutorial de exactamente cómo funciona esto Porque lo hago por casualidad Oye Zulk, ¿piensas...? ¿Qué te pasa Zulk? Está aturdido Zulk, pero está atacando Magnífico Oh, el cofre es decente Cilindro a fuego, blazares que sea una mierda Y la mer piedra es mi auténtica recompensa Vale Y esos dos putos bichos Podemos ignorarles porque yo no quiero luchar aquí O sea, la hostia es importante Ignorémosles Que le den Saltemos felizmente por el monte En lugar de luchar contra sus enemigos Oye, ¿esto te quita vida? Hola No, pero empuja Es un puzzle Que a lo mejor puedo superar haciendo Alehup Maravilloso Es un evento Temporizado Que tengo que evitar las aspas A lo mejor para Que no me echen para atrás Pero puedo hacer Alehup Y saltármelo Hola chicos A lo mejor tenía que ir al lado contrario Pero no lo he hecho A luchar Mierda, pensaba que tenía el encantamiento Pero no lo tengo Zulk, encantamiento Tío Zulk, encantamiento Zulk, encantamiento Zulk, hazme el encantamiento En serio Ya, yo aquí sigo aguantando las hostias Zulk, eres un cabrón a veces Lo sabes Ya, pues Zulk, encárgate tú ¿Sabes? Yo paso, me voy a mi casa a dormir Sí, sí, Zulk Muy bonitos los ataques Pero los unos estos me están tocando los huevos Ya Zulk Que estamos aquí haciendo Buen trabajo Zulk Los has matado tú a todos Estarás orgulloso Luego no compartas las visiones mierdas de estas Tío egoísta Asqueroso, mala persona ¿Qué eres? Pero cogeré todo esto Y haré Alehup Hasta la muerte O hasta la victoria Ponte a Zulk con la colondera que no hace nada por su cuenta Es que Alehup He dicho que voy a llegar hasta la colonia 6 con Rain Y me voy a llegar a la colonia 6 con Rain Rain no participó en toda la semana pasada Rain va a ser el protagonista de esta semana Además, la escena esta de tocar De decirle las cosas como son a Zulk Merece la pena utilizar a este tío Solamente por ello Y de hecho puedo salir para afuera Para allá otra vez A ver un momento Tenemos que hacer un pequeño desvío Y por pequeño quiero decir Seguramente eterno Pero hay una piedra que la mer O sea que merecerá la pena Y enemigos que ignorar Me han dejado paso y todo Fantástico No caerse por aquí Además Rain tiene el poder del Alehup Y lamer piedras de hielo Vale Logro que estará excepcional Eso es lamer muchas piedras Me gusta Oye A lo mejor por aquí es por donde hay que ir Entonces tiene que haber algo más allá Alguna recompensa Por continuar mucho más de lo necesario Seguro No He dicho que entre vosotros no pienso luchar Que os follen Tengo malos recuerdos Los camperos Ignorémosles Cajoder ¿Cuántos enemigos pueden meter aquí? Uno Solo está sintiendo Me alegro por él Pero yo no Sulk Encantamiento Oh Dios Ya era hora Se ha dado cuenta que tiene aliados Es una guarrada no manejar a Sulk Y tener que esperar a que se le ocurra hacer el ataque ese Tú Sulk Anda Te ayudo pero que coste que Que no te lo mereces Vale He hecho Recompensa Nada No sé No sé los objetos si son buenos o no Tiene que haber algo aquí Ajá Grúa romántica Mira las más grúas románticas Esa la misión la tengo hecha ya O sea que tampoco pasa nada Vamos No me apetece esperar Tengo una idea Desafiemos Uh eso llega Vale no Hay ideas así que no voy a poder Ahora sí que voy a avanzar Por lo menos suponía que había que avanzar Y no luchar otra vez contra los enemigos estos del puente Porque malos recuerdos Hola aquí no hay nadie Alehup Os despistaré con mi Seductor Salto Alehup Alehup No No hay Alehup Sulk tío Encántame No podemos repotear solo a este Pero Sulk Encantamiento tío Mira Sulk tío Eres un capullo Ya lo hago yo No puedo usar el poder de la monado Mierda Ya lo derribo anda Ah no Si lo derribo Ataque en equipo Con penetración muchísima Siempre hacemos Lo que tenemos que hacer Pero Lo acabo de ver No hay nada que pueda evitarlo Me ando unas calzas grandiosas Se llaman calzas grandiosas Como no son mejores que lo que ya tengo Dan agilidad Como no son mejores Se llaman calzas grandiosas Creo que no se habéis dado cuenta Que se llaman calzas grandiosas Del objeto que me acaban de dar Porque es peor que lo que ya tengo No es mucho peor para Para Rain Ah Rain Se llaman calzas grandiosas No son tan grandiosas como esperaba Las esperaba más grandiosas No te voy a mentir Pero me da agilidad Que es una cosa que no tengo mucho Así que por qué no Y puedo equiparle El poder de La agilidad de los pantalones Por qué no No, espera Tengo roble, ¿no? Roble creo que era bueno Me da más defensa física Que tiene menos Pues ya está Ya está La que tengo tiene gemas Ya, pero aparte Aún así es un poco mejor La que tengo ya Pero se llaman calzas grandiosas O sea, tienen que ser buenas Y Ahora sí Hemos dejado a Sulk fuera Hablemos de nuestra vida privada De nuestras cosas ¿Qué opinas que tu novio esté muerto? Y ¿Estás buscando sustituto? Espero que sí